Hola, mi nombre es Jorge Luis Calle Velázquez, el jefe de la Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Lambayeque. La cooperación suiza está desde el año 2021 acá en el Gobierno Regional acompañándonos en lo que es ejecución de inversiones. Tienen una cartera priorizada de seis inversiones, de las cuales se han culminado ya cinco inversiones gracias al acompañamiento de ellos. Nos han acompañado en el tema de capacitaciones, asistencia técnica. Resaltamos la importancia de la cooperación suiza en el apoyo técnico y la asistencia que nos brindan en sectores importantes en los cuales la región está poniendo muchísimo impulso como es la salud, la educación, las inversiones y sobre todo la integridad en la gestión pública. Algo importante que ha sido beneficioso también para la región, becas de diplomados en coordinación con la UDEP de Piura. Todo ello ha contribuido en que tengamos un avance de ejecución física del 90% y de ejecución financiera cerca del 80%. Asistir a estos cursos ha sido para mí una fortaleza para seguir contribuyendo en la elaboración, por ejemplo, de instrumentos de gestión que permitan generar valor público en el Estado peruano. Estamos seguros que la cooperación suiza seguirá impulsando esta importante actividad que realiza nuestra región y en todo el país con ese ánimo siempre de familiaridad que conserva un ámbito de confianza y nos da un espacio de trabajo transparente que nos permite no solamente el desarrollo de la región y sus líneas de acción, sino también de los profesionales que acompañamos en el Gobierno Regional de Lambayeque.